Bienvenidos a nuestra sesión de cocina de Macrobiótica Mi Salud. Mi nombre es Elisa, es un gusto acompañarle. Hoy les traigo una pequeña receta que llevaremos a cabo, como es la carne en salsa vegetariana. Acá tenemos lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un paquete de carne para salsa. Así la pueden pedir ustedes y fíjense cómo viene. Esta carne la pueden conseguir en Macrobiótica Mi Salud, en el edificio Ni Planta Baja. Y los ingredientes que vamos a utilizar es tomate picado, chile dulce, cebolla, culante, dos cucharaditas de sopa de hongo y una ramita de apio. Esta ramita no está picada porque la vamos a utilizar así entera para luego sacarla. Y por acá tengo yo una parte de carne. Ya aquí yo la tengo bien frita. Ustedes nada más la sacan del empaque, la freen y la reservan. Y vamos a preparar entonces nuestra salsa para la carne. Ponemos un sartén a calentar con un poquito de aceite para freír los olores. Agregamos entonces la cebolla, el chile dulce. Mezclamos bien. Mezclamos bien. Para que se se seque. Bien mezcladito. Y después que tenemos ya bien concedido a esta cebollita, vamos a agregarle el tomate. Agregamos el tomatito. Mezclamos. Y fijaros que tienen un mazador de alimento podemos utilizarlo para desplazar bien el tomate. Yo voy a hacerlo con este para que se me sea más fácil preparar la salsa. ¿Ves? Así lo vamos mazando. Y vamos a ir dándole textura a la salsa. Les invito a todos a que lo intenten en casa. Es muy fácil. Utilizamos ingredientes naturales para que nos sea más saludable. Esta carne en salsa la podemos preparar para un rico almuerzo. compartir con la familia o cuando tenemos invitados podemos hacerles una cena, almuerzo a la hora que ustedes gusten. O lo pueden utilizar en gallos, tacos, en lo que ustedes prefieran. ¿Ves? Ya yo trituré bien el tomate. Ya está la pasta. Ya lo vemos que está hirviendo. Entonces cuando ya está hirviendo vamos a agregar las dos cucharaditas de sopa. Yo acá ya la tengo batida. Esto es puro hongo disecado. Entonces vamos a agregarse a nuestra salsa. Esto le da un sabor muy rico y es natural. Le vamos a poner un puntito de sal. No mucho porque la carne ya trae su sal. La mezclamos bien y ahora vamos a echarle la carne. Los trocitos de carne que ya tenemos fritos. Ah, bueno. aquí está la carnita. La agregamos. También le echamos la ramita de agua. Eso es nada más para que nos dé un aroma y un pequeño sabor. ¿Qué hacemos? Seguimos mezclando. Si a usted no le gusta la salsa muy espesa le puede poner un poquito de agua. No mucha pero le puede poner un poquito de agua. A esta yo no le voy a poner porque a mí me gusta espesita. Sumergimos ahí la ramita de apio para que se conserve. Perdón. Cuando ya la tenemos sirviendo nuevamente bueno, lo podemos dejar un minutito ahí para que la carne absorba bien la salsa. Si ustedes estuvieran aquí sintieran lo delicioso que huele esto. Cuando ya la tenemos así hirviendo le agregamos ya por último el culantro. El culantro es otro ingrediente súper especial en salsas. Y más en carne. Igual lo mezclamos. Recuerden como les dije anteriormente donde pueden conseguir la carne en Macrobiótica mi salud de la Plaza de la Cultura 75 metros norte en el edificio mi planta baja. Si tienen alguna consulta, alguna duda o alguna sugerencia con mucho gusto les atendemos al 8 8 6 4 5 9 17 y aquí tenemos totalmente preparada la carne. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a servirla. Yo les voy a servir aquí en un platito un poco para que vean qué delicioso cómo quedó esta carne. Y para cuando ustedes la preparen en casita les quede deliciosa. espero que nuestra receta del día de hoy les haya agradado y puedan probarla y nos puedan acompañar en otras sesiones más de Cocinando en Macrobiótica mi salud.